Además del mal estado de las vías en el corregimiento de Nueva Granada, la otra problemática que tienen los habitantes es la falta de letrinas en las viviendas. Una problemática también es que el pueblo se ha ido creciendo y estamos necesitando un proyecto de letrinaje, porque están bastante, bastante pocas sin letrina. Entonces para ver en qué nos pueden ayudar ahí en ese proyecto, porque estamos necesitando el letrinaje, porque aquí el pueblo ha ido creciendo y ya se ve muy feo siempre. Por ahí más o menos el 70% de las casas están viviendo ese problema. No tienen letrinaje y como sabemos son poblaciones bastante vulnerables. Bueno, porque ya que acá han venido a recoger papeleo para que un proyecto de letrina, eso hace como año y medio, dos años, y todavía es hora que no se han aparecido ni nadie, no han tenido respuestas y qué pasó, para cuándo. Solamente vinieron y pidieron papeles y el presidente que salió llevó todas esas papelerías y no hemos tenido respuesta de eso, si ese proyecto salió o se perdió o para dónde agarró o quién lo tiene, porque hasta acá no ha llegado nadie ni a decirnos qué más papeles necesitamos ni más nada. Según el líder comunal ya han sido varios los proyectos para la construcción de letrinas, pero hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta.